¡Gracias! ¡Gracias! Un trabajo que se hace desde AFEDAD, un trabajo que en realidad debería reconocer a todas las personas, a todos aquellos hombres y mujeres que cada día trabajan de manera anónima y de manera voluntaria para esta asociación, para AFEDAD. Los premios 2012 han sido otorgados en las siguientes categorías A. Mención especial AFEDAD 2012 para la Fundación Real Zaragoza, por el continuo apoyo y compromiso que la Fundación Real Zaragoza tiene con colectivos con dificultades y especialmente con las personas con Alzheimer a través del deporte, facilitando su asistencia a los partidos que el Real Zaragoza disputa habitualmente en la Romareda. Recoge el premio Don Fernando Molinos Granada, presidente de la Fundación Real Zaragoza y entrega el premio Don Fernando García Vicente, Justicia de la República. ¡Un aplauso para los premios! Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que para el Real Zaragoza es un honor y a la vez es una obligación el apoyar, como no, a una asociación de este carácter. Estamos orgullosos de recibir este premio y, lógicamente, el apoyo y la ayuda que, en todo lo que se pueda, el Real Zaragoza seguirá haciéndolo año tras año. Muchísimas gracias por este premio. El Alzheimer es la causa más frecuente de las demencias. Está considerada como una de las epidemias del siglo XXI, como habréis podido ver todos estos días en el Heraldo y en toda la prensa. Afecta a más de tres millones y medio de españoles, de los cuales 175.000 somos aragoneses, por lo que, al día de hoy, es considerado un problema sociosanitario de primera magnitud, que requiere la colaboración de todos los que aquí estamos, cuidadores, familiares, profesionales del sector, médicos, investigadores, terapeutas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, también de los laboratorios y sociedades farmacéuticas y, sobre todo, también administraciones públicas. Una satisfacción, el que hayamos sido premiados, que, además del deporte y de lo que es el fútbol en concreto, el Real Zaragoza está abierto a la sociedad, a la sociedad aragonesa en concreto y a la sociedad en general. Que acabe que el Zaragoza está involucrado en esta serie de eventos y en cualquier otro para la lucha por la mejora de la sociedad, sea en cualquiera de sus aspectos y siempre el Zaragoza estará abierto al apoyo de estas asociaciones que luchan y que apoyan y que quieren que mejore la sociedad aragonesa en concreto y la española en general.